¡Suscríbete al canal! El tiempo dirá, si de los árboles cae, algo más que hojas. Saludos, su excelencia. Divertido, empieza ahora. El lado oscuro tiene su primera baja en un tiempo récord. La maldad traza una ruta hacia la victoria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Siguen intentándolo! ¡Siguen intentándolo! ¡Siguen intentándolo! ¡Siguen intentándolo! ¡Suscríbete al canal! 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 Acabas de... Olvídalo. ¡Eso, púzalo! ¡Esperanza! ¡Ese Jedi está destrozando a la competencia! No tengo la más mínima intención de interponerme en el mundo. ¡Esto es genial! ¡Es la verdadera paz! No sabes a qué te ofrezco. ¡He venido a decir! ¡No cabe duda de que no crees! ¡No son mejores que los bandidos! ¿Quién no vi saca las barras letales? ¡No! ¡No es tan normal! ¡No es tan normal! ¡No! ¿Creías que serías su presa? Alcanzaron la mitad de las muertes que se necesitan. Es él, Kylo Ren. Creo que puedo manejarlo. Mala idea. ¡Aplástenos! ¡Háganlo sufrir! ¡Aplástenos! Gente buena está muriendo mientras luchamos. ¡Aplástenos! 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 ¡No! ¡Aplástenos! ¡Quién pone pronto! ¡Sí! Saludos, su excelencia. Creo que puedo manejarlo. Permanezcan atentos a sus alrededores. Mi servido empieza ahora. Es su guerra, no la mía. Así es que se arruinó. Haz lo que tengas que hacer. No vaciles. No tengas piedad. ¡Aquí me ibas! ¡Bien pedido! ¿Leías que iba a arreglarme? ¡Empotente! No lamento. ¡Esta es la música para los receptores de ángel! ¡No nos viva esta batalla! ¡Esta es la música para los receptores de ángel! ¡No te encantan!" ¡Esto no te gusta! ¡Se los han enfatado! ¡No es demasiado! ¡Oh, yo lo voy a hacer! ¡No! ¡No te sabía! ¡No te sabías que series expresa! No existe, si a quien nos vayas. 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 Solo tres camaradas caídos les separan de la mayor de las desgracias. No existe, si a quien nos vayas. No existe, si a quien nos vayas. No existe, si a quien nos vayas. No existe, si a quien nos vayas.